Chávez te informa con Carlos Chávez. Hola, sí, mira, te comento que hoy fuimos a la ciudad de Puebla con Fundación Devlin a llevar a unas personas con cataratas, carnosidad y retina. Claro que sí, ahorita llevamos a una persona y una sola persona se va a operar los dos ojos, que una operación está en 27 mil, 30 mil pesos, entonces vienen siendo 60 mil pesos por una sola persona y nada más tenemos que acudir a la ciudad de Puebla. Ahorita la operación no va a ser por lo que estamos pasando, pero ya se agendó para enero que va a ser operada a las personas. En la Regidoría de Salud esos apoyos están abiertos totalmente, el cual también quiero hacer una invitación a las personas para auditivos. Tenemos ahorita una campaña de auditivos, que se vengan a anotar, les damos información cómo es el proceso para los auditivos. Chávez te informa con Carlos Chávez.